Hola amigos del canal, acá tenemos una guardropa Whirlpool de 7 kilos WFE71A el modelo el problemita que está teniendo este es que está bloqueado para desbloquear lo que tenemos que hacer, primero que nada encendemos como se ve acá, acá nos marca el... pero no nos prende la luz acá el LED acá no nos prende, lo que tenemos que tocar son estos tres botones estos tres botones están acá juntos, como muestra acá el candadito desde 3 a 5 segundos, mantenemos apretado una vez ahí se configura acá, apagamos, volvemos a prender y le voy a mostrar acá no está bloqueada la puerta, una vez que prendió acá es porque está desbloqueada, le damos inicio y acá no debería, ahí bloqueo y entró en vaciado bueno eso es como desbloquear, ponemos pausa, apagamos ansiedad